Para un fumador tomar la decisión de dejar el cigarro es complicado y esto se debe a que el tabaco contiene altos niveles de nicotina, sustancia que es igual de adictiva a otras drogas como la cocaína. A pesar de eso hay quienes dan testimonio de que sí se puede. Ese es el caso de Ana María Cortés, una costarricense de 48 años, quien tras más de 20 años de fumar y después de 8 intentos de abstinencia finalmente dejó el cigarro. Y aunque su vicio le ocasionó una tos crónica y asma, asegura que su calidad de vida cambió por completo. Cuando llegué a la clínica de cesación del fumado del Hospital México, por ser mi lugar de adscripción, yo no llegué nada convencida. Para mí era otro intento más vano de tratar de dejar de fumar después de muchos intentos y de muchas promesas que no me cumplí, no le cumplí a mis seres queridos. Y pues bien, la doctora puede reafirmar el hecho de que yo llegué cero convencida. O sea, una parte de mí no quería dejar de fumar, una parte de mí le daba miedo perder a mi amigo inseparable en los buenos momentos, en los malos momentos, era como un duelo. El caso de Kevin García comenzó en su infancia. Su primer cigarro lo probó a los 11 años de edad y tras una recaída finalmente se alejó del fumado. Yo comencé a fumar a mis 11 años de edad, compraba cigarros sueltos en las pulperías, terminé fumando casi 40 cigarros diarios, desde mis 11 años hasta mis 23 años. Que para mí eso era no solo mi amigo inseparable, sino ya y toda mi vida, todo lo que conocía. Cuando me dijeron de la clínica de cesación de fumado, sinceramente al principio lo que yo creí era que era tonto ir ahí. Ambos lograron su objetivo gracias a la ayuda que recibieron en las clínicas de cesación de fumado, con las que cuenta la Caja Costarricense del Seguro Social, donde los pacientes reciben ocho sesiones semanales en grupo o individuales durante cuatro horas. Los médicos explican que en 10 segundos la nicotina llega al cerebro, liberando sustancias que hacen al fumador sentirse bien. Sin embargo, el efecto dura muy poco y por eso las personas sienten la necesidad de encender el cigarro continuamente, creando una alta dependencia. A nivel mundial se considera que un programa de cesación del fumado fue exitoso si del 40 al 50% de sus pacientes dejaron de fumar. Sin embargo, la Caja Costarricense del Seguro Social brinda un dato de éxito del 73%. Eso es mucho más elevado que el promedio mundial. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.